La diócesis de Ocaña vive durante estos días la semana vocacional como se realiza todos los años en la Iglesia Católica. En esta oportunidad, por medio de las redes sociales y los medios de comunicación, se han ofrecido los subsidios vocacionales para que jóvenes estudiantes y de las diferentes comunidades parroquiales de la diócesis los puedan conocer. Hemos querido dar inicio o paso a esta semana vocacional. En un principio habíamos pensado quizás en aplazarla para cuando los colegios retomaran sus actividades, ya que el gran potencial de vocaciones los tenemos en las instituciones y también en los grupos apostólicos que suelen reunirse en sus parroquias. Pero decidimos al final realizar esta semana vocacional. Es un reto, es un reto para nosotros, para la Iglesia Universal, porque esto nos hace ver también la necesidad de buscar otras maneras también de adaptar nuestras pastorales y de llegarle a todas las personas, de que mejora a través de las redes, de los medios de comunicación como ustedes precisamente. El lema de este año, familia, semillero vocacional, resaltando el papel fundamental de las familias en el crecimiento vocacional de sus hijos e hijas y el fortalecimiento de la fe en el hogar. Familia, semillero de vocaciones, recordando también que la familia es la Iglesia Doméstica, es allí donde se aprenden los valores y donde se crece como persona, como ser humano y como cristiano. Hemos querido, pues, precisamente aprovechar la oportunidad y hemos llamado así esta semana, semillero de vocaciones, la familia como semillero de vocaciones, que es el lema de esta semana vocacional. Se invita a todos los jóvenes a que se viva esta semana vocacional en plenitud desde la familia.